Un cerco sanitario en puertos, lo que son los puertos, aeropuertos y zonas de ingreso al estado, es implementado, por supuesto, a lo largo de la región para evitar una mayor afectación, sobre todo de lo que es el virus de la influenza H1N1 aquí en el estado. Incluye el puerto, por supuesto, de Ensenadas, así lo declaró el mismo José Guadalupe Bustamante Moreno, quien es el secretario de salud en el estado. Llevamos cuatro acciones. Uno, la vigilancia epidemiológica activa a nivel estatal, de todas las instituciones y a nivel jurisdiccional a través de los comités municipales o jurisdiccionales de vigilancia epidemiológica. Dos, la red hospital, que ya está trabajando también implementada de la Secretaría de Salud, el Seguro Social, el ISTE y el ISTE-CALI. Tres, los cordones que estamos implementando esa semana y la próxima en todos los puertos, Ensenada aquí y aeropuertos Tijuana-Mexicali, Pintosanitaria de kilómetro paralelo 28 y San Luis Río Colorado-Mexicali en Tijuana y la promoción a la salud. Eso es lo que estamos desarrollando a través de los programas prioritarios como es ahorita la influenza. Aseguró que para atacar este virus no se ha bajado la guardia e incluso se tienen menos casos de muertes que en el vecino país que es Estados Unidos. No, no se ha bajado la guardia para nada, lo que pasa es que el virus se reactiva y nosotros hemos seguido con la vigilancia. Solamente en San Diego ahorita van 110 casos, en dos momentos, 110 casos hospitalizados graves y 15 muertos. Yo tengo cuatro hospitalizados y cuatro defunciones de esta vez porque traigo dos de la vez pasada que suman cuatro acumulados. Bueno, ahí tiene usted. No le fallan las matemáticas al Secretario de Salud del Estado.